Bueno, de los temas que se están viviendo en estos días, Juan Carlos Sárraga, Sarmiento, pues precisamente el día de ayer hicimos el anuncio aquí, exactamente en el punto crítico, oportunamente acerca de este apoyo que va a haber por parte del Banco Mundial de 150 millones de dólares para mejorar la movilidad aquí en la Ciudad de México. Entre los planes que recuerdo en este momento es que, por ejemplo, en San Lázaro ya va a haber un transporte que va a ir hasta la Glorieta de Vaqueritos, por ejemplo, obviamente todo reforma el Metrobús se va a mejorar, transporte limpio, eficiente, y bueno, pues todo lo que nos hace falta, que es muchísimo aquí en la Ciudad de México. Hoy, por cierto, también se estrenó un nuevo tren, o se rehabilitó un nuevo tren en la línea ocho del metro, que lleva, por cierto, el nombre del chapaneco y político Jaime Sabinis, y bueno, pues hoy también se rehabilitó este tren, que por cierto es el número veintiuno, y bueno, para platicarnos más acerca del aspecto de la movilidad del medio ambiente y cómo mejorarlo aquí en la Ciudad de México, tenemos el gusto de saludar a la secretaria del medio ambiente, que es Tania Müller. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes, Rubén Juan Carlos, un gusto saludarlos y a su amable auditorio. Secretaria, bueno, una inversión sin duda importante en la que se le va a realizar al transporte en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos con este anuncio, porque estos ciento cincuenta millones de dólares nos van a permitir avanzar mucho más rápido con la extensión de la línea cinco de Metrobús, que sabemos que adicionalmente va a tener una reducción anual de veinte mil toneladas de CO2 en el ambiente, y por otra parte, por primera vez, el Banco Mundial va a permitir que estos recursos internacionales permitan adquisición de autobuses de última tecnología, es decir, de muy bajas emisiones, estos están considerados para el corredor de reforma, en donde se retirarán ciento cincuenta autobuses, y se sustituirían por ochenta y tres buses articulados y de doble piso. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con este anuncio, el jefe de gobierno ha priorizado la movilidad en su administración, y pues por supuesto que vamos a seguir trabajando en ello, no sólo por los beneficios ambientales que esto significa, pero porque sabemos que es muy importante ofrecerle a la gente un transporte de calidad, seguro y eficiente. Secretaria, ahí en ese tema, ¿cuántos kilómetros de Metrobús se pretende que van a ser beneficiados con esta inversión? Son diecisiete kilómetros de infraestructura, que será para la extensión de la línea cinco de Metrobús, que se estará ejecutando en el siguiente año, y la otra parte de la inversión, aproximadamente sesenta millones de dólares, para los autobuses del corredor reforma. Secretaria, nos gustaría preguntarle también, yo estaba comentando algunas de las, en la inversión o las nuevas rutas que se van a trazar, ¿usted podría ampliarnos esta información? Bueno, tenemos ahí todo un programa de rutas para el corredor Metrobús, de aquí al dos mil dieciocho, ahorita estamos enfocados en lo que es la extensión de la línea cinco, la seis que está en proceso, en construcción actualmente, y evidentemente el corredor Metrobús Reforma, que son, digamos, estaremos trabajando en el corto y mediano plazo, es decir, de aquí al dos mil dieciséis, principios del diecisiete. En estas obras, secretaria, ¿cuánta población en el Distrito Federal, que sabemos que ocupan el transporte público, va a ser beneficiada? ¿Tienen ustedes un estimado? De las personas que transitarían. Sí, las personas que usarían y se verían beneficiadas con estas nuevas líneas del Metrobús y con el corredor. Bueno, sin duda alguna, para el corredor de la línea cinco, me parece, son por lo menos ciento cincuenta mil personas. Pero un dato muy interesante, por ejemplo, para transportar mil personas en automóvil, se requieren ochocientos treinta y cinco vehículos y seiscientos cincuenta litros de gasolina. Cuando entramos con Metrobús únicamente para transportar estas mismas mil personas, se requieren cuatro unidades de Metrobús y sólo cuarenta litros de gasolina versus los seiscientos cincuenta que requieren los ochocientos treinta y cinco vehículos para esas mismas mil personas. Entonces, realmente, no sólo es un uso muy eficiente del espacio público, que es la vialidad, sino una opción para la gente para un transporte eficiente y seguro. Y además que es un transporte el cual está ayudando a mejorar la calidad del medio ambiente en la Ciudad de México. Nos hablabas que son aproximadamente veinte mil toneladas de CO2 equivalente a las que se van a dejar de emitir a la atmósfera. Es correcto. Y en este plan que trae el gobierno del Instituto Federal, secretaria, ¿qué hay con todo lo demás que está alrededor de la movilidad? Y te pregunto de dos temas específicos. Por ejemplo, hemos visto en algunas zonas de la ciudad que el implementar las líneas para las bicicletas ha sido un poquito complicado, quizá por el trazado, quizá por algunas obras que se están realizando por ahí. ¿Qué planes tienen ustedes para ampliar este sistema de bicicletas que también ayudan a la movilidad y, por supuesto, son un transporte amigable y sustentable con el medio ambiente? Pues mira, yo te diría dos cosas muy importantes. La primera es que, como saben, hace un mes aproximadamente el jefe de gobierno puso en marcha la cuarta fase de Ecovici en Benito Juárez. Y en este mes, solo en Benito Juárez, hemos tenido más de cien mil viajes en Ecovici. El sistema creció un sesenta por ciento. Entonces, eso nos da, es un indicador muy claro que cuando, como gobierno, hacemos las inversiones necesarias para ofrecer la infraestructura en tipos de movilidad alternativa, la gente está dispuesta a usarlos. Así es. Entonces, imagínense cien mil viajes en un mes, solo en Benito Juárez con Ecovici. Esos ya son datos duros. Por otra parte, para justamente promover el uso de la bicicleta, estamos realizando infraestructura en la zona oriente de la ciudad. Por ejemplo, el año pasado inauguramos el primer biciestacionamiento masivo semiautomatizado en la estación de Metro Pantiplan, que es una de las más demandadas en la ciudad. Y con la misma tarjeta de la ciudad que tú puedes utilizar Ecovici, Metrobús, sistema de metro, sistema de transporte eléctrico, también puedes utilizar el biciestacionamiento masivo, que tiene vigilancia, tiene cámaras, acceso controlado. Entonces, esta serie de acciones es lo que nos va a permitir avanzar y tener un uso combinado entre los distintos sistemas de transporte, como es la bicicleta para viajes cortos y un sistema de transporte público para los viajes más largos. Y este año vamos a invertir 50 millones de pesos para continuar con infraestructura ciclista. Secretaria Tania Müller García, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola Eduardo. Oye, este tema y que le preocupa mucho a los ciudadanos cuando hay manejo de dinero. Banco Mundial aporta 150 millones de dólares. ¿Con qué tasas de interés, en qué condiciones está dando este dinero, lo está aportando a fondos perdidos o cómo llega a la Ciudad de México? En algo muy importante, todo esto pasa por Hacienda, estos recursos y es parte de la deuda o el techo de endeudamiento que ya tiene la Ciudad de México y como comentaba el secretario de Finanzas el día de ayer en la conferencia de prensa que vimos con el jefe de gobierno, parece que va a ser uno de los préstamos que históricamente con unas tasas de interés más bajas. Y esto es muy importante porque evidentemente beneficia a todo el proyecto de una manera integral, en donde no hay un mayor endeudamiento de la ciudad, eso es muy importante, pero que además es un crédito con unas tasas, reitero, muy bajas, que permite que financieramente el proyecto sea viable y que nos permita justamente llevar a cabo estos proyectos a una mayor tasa o en un menor tiempo. Ahora bien, ¿ese proyecto cuándo se tiene ya planeado arrancarlo y cuándo estará al 100% echado a andar? Mira, son dos etapas, yo te diría el tema corredor Metrobús Reforma, o sea la inversión para vehículos de bajas emisiones, que eso es muy importante mencionar también que por primera vez estos recursos internacionales nos permiten comprar vehículos de última tecnología. Eso estará listo para finales de 2016, inicios del 17. Y la extensión de la línea 5 de Metrobús, que evidentemente pues es todo un proceso todavía que se tiene que llevar a cabo, finalizar los detalles del proyecto ejecutivo y su implementación, que son 17 kilómetros, pues seguramente estamos hablando de por lo menos 18 meses. 18 meses para echarlo a andar completamente. ¿Las licitaciones, para cuándo tienen pensado lanzarlas, van a ser abiertas o ya tienen determinado con quiénes van a trabajar? No, eso es muy importante. Las licitaciones y porque son recursos internacionales del Banco Mundial se tienen que hacer conforme los criterios y lineamientos del Banco Mundial y evidentemente justamente porque hemos ido cumpliendo con una serie de requisitos que requiere el Banco Mundial es que el día martes se hace este anuncio por parte del Banco Mundial destinando estos recursos para la Ciudad de México. Entonces, la licitación se hará conforme a los lineamientos del Banco Mundial y bueno, será un proceso pues antes de iniciar ya la construcción. Ahorita todavía hay que terminar el proyecto ejecutivo, someterlo también a visto bueno del Banco Mundial. Entonces, estamos en ese proceso, pero ya pasamos la primera etapa que nos permite acceder a estos 150 millones de dólares para la Ciudad de México, que son muy buenas noticias para la Ciudad. Por supuesto y además la transparencia y la claridad son necesarios en estos momentos para todos los ciudadanos. Secretaria, ¿le pediría si nos permite irnos a un corte y que nos platique un poco de las ecovicis? Por supuesto, con todo gusto. Le agradezco mucho. Vamos a un corte, soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos, estamos platicando con la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Sito Federal, Tania Müller García. Secretaria, retomando el tema de las ecovicis, ¿cómo va este proyecto? ¿Qué es lo que se ha ido manejando? Ya nos habías contestado algunas preguntas sobre Benito Juárez, pero en lo que es toda esta zona de Miguel Hidalgo, por ejemplo en la parte alta, en Lomas de Chapultepec y demás, ¿también van a tener esta oportunidad de tener este servicio? Mira, la verdad es que Covici en las zonas altas, lo que se ha visto a nivel internacional, es que los usuarios están muy dispuestos a tomar la bicicleta y bajar, ¿no? Cuando tú tienes una mayor pendiente, pero pocos están dispuestos a pedalear cuesta arriba, la subida, ¿sí? Entonces, la intención es que vayamos abriendo los perímetros o polígonos de Covici, primero en la zona plana y poder cubrir. Por ejemplo, seguramente, bueno, ahorita ya hicimos un crecimiento del 60% de Covici en Benito Juárez. Lo lógico sería pensar que la siguiente delegación podría ser Coyoacán, antes de ir a las zonas más altas de la ciudad, porque además eso en términos operativos incrementa mucho los costos. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que estar subiendo las bicicletas, porque todas las bicicletas en un momento dado bajan, pero no suben. Entonces, uno como parte del mantenimiento las tiene que estar llevando. Cuando esto se ve en París, claramente, ese es uno de los problemas que tienen. Vaya, no problemas, pero uno de los cuestiones que les incrementa mucho el costo de mantenimiento, en específico en París, por las estaciones que tienen en las zonas altas. Para brindarle servicio, como tú comentas, el estar subiendo las bicicletas, nada más para que las usen de bajadita. Es muy cómodo, pero poco productivo. Ahí, en estos temas que ya tienen ustedes bien estudiados y bien planteados, ¿cuál es el programa o el pronóstico que tienen ustedes para crecer en todo lo que es la parte de zona centro, no sé, Polanco, Colonia Roma, llegar inclusive a las áreas de Coyoacán o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Cómo lo tienen ustedes visualizado? Pues mira, ahorita tenemos ya, diríamos, bastante bien cubierto justamente una parte importante de la delegación Cuauhtémoc, donde puedes llegar de la Condesa, de la Roma hasta el Centro Histórico, igual Miguel Hidalgo, ahorita Benito Juárez. Me parece que lo que tenemos que ahorita reforzar es la infraestructura ciclista, ¿no? Es decir, ciclovías confinadas, biciestacionamientos masivos, justamente para seguir promoviendo no solo el uso de ecobici, pero también el uso de la bicicleta, digamos, privado o personal y fomentar los viajes en bicicleta. Algo bien interesante es que el 50% de los viajes o trayectos que realizamos todos de manera cotidiana son menos de 8 kilómetros. Y son estos viajes cortos que sabemos que la bicicleta puede ser una opción o es una opción muy eficiente para los trayectos cortos. Y bueno, en ese sentido, los siguientes pasos que estaremos dando por parte de la Secretaría de Medio Ambiente es reforzar la infraestructura ciclista en la ciudad. Vemos, secretaria Tania Müller, que hay bicicletas ya eléctricas, ¿no? Que traen una batería y que se mueven a velocidades de 10, 12, 15 kilómetros por hora. ¿Tienen planteado meter bicicletas con esta tecnología que sean eléctricas? En este momento no. La verdad es que todavía son algo costosas o caras, ¿no? Sí pueden ser una opción justamente a nivel particular para estas zonas altas. Donde si tú trabajas o vives en una zona plana y estás a menos de 8 kilómetros de tu destino, pero con una cierta pendiente cuesta arriba, pues una bicicleta eléctrica la verdad es que me parece que es una alternativa muy interesante y que siempre te permite llegar a tu trabajo o a donde vayas en el mismo tiempo, ¿no? Más allá del tráfico que pueda haber. Esa es una gran ventaja de la bicicleta. Y más que a todos los mexicanos nos gusta pedalear la bicicleta, ¿no? Y más cuando no es de nosotros, dicen. Estas bicicletas que están en puntos estratégicos tienen un costo. ¿Cómo se están comprando y quién es el proveedor? Por favor, quisiéramos preguntar sobre el tema, ¿quiénes son los proveedores? Y si se ha pensado, por ejemplo, en que la industria mexicana pudiera presentar nuevas opciones de este tipo de vehículos. ¿De la bicicleta eléctrica? No, de la bicicleta que se está utilizando actualmente. ¿En Ecovici? Sí, bueno, justamente nosotros estamos viendo para que ya la manufactura de las bicicletas pueda ser aquí, pueda ser nacional. Sí, porque tengo entendido que estas son españolas, ¿no? Francesas. Francesas. Sí, son francesas. Una parte importante de los aditamentos y eso también estamos buscando que ya todo sea producción nacional. Evidentemente no queremos demeritar la calidad, ¿no? Los frenos, por ejemplo, ¿sí se pueden decir marcas al aire? Sí, por supuesto, por supuesto. Shimado, que tenemos los frenos, son japonesas, es una calidad de veras que es muy importante para el sistema de Ecovici porque es un tema también de seguridad para el usuario. Claro. Pero por supuesto que ya estamos viendo alternativas para que lo que pueda ser de ensamblaje nacional lo sea y también que eso sea una fuente de empleo y promover la industria. Lo que sí se ha visto es que con los paseos nocturnos que hacemos, con el Muevete en Bici, con la promoción y la inversión que hemos hecho en infraestructura ciclista y que el número de viajes en bicicleta ha aumentado en los últimos años, también hay una correlación directa con la venta de bicicletas aquí en la ciudad. Sí, se ha incrementado. Eso es muy importante. Y si me permiten un pequeño comercial, este sábado tenemos el segundo paseo nocturno para festejar la primavera. De las 19 horas a las 23 horas, reforma al Centro Histórico. Entonces, la verdad es que es un deleite disfrutar la ciudad de noche en estos paseos nocturnos para invitar a todos a su amable auditorio. Claro, y además te voy a comentar que ya hemos concurrido. Jessica Padilla, nuestra compañera, tiene una sección aquí en el Punto Crítico, los sábados, que dedicamos precisamente a bicicleteando, ¿no? Pedalea tu bicicleta. Me gustaría invitarte, secretaria, si hubiera oportunidad que nos acompañaras en esta mesa de trabajo para tocar los temas que son inherentes a tu agenda y que los ciudadanos, principalmente quienes viven en la Ciudad de México, conozcan más a fondo los temas. ¿Nos permitirías? Me encantaba. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Y si quieres algún mensaje a quienes nos escuchan. No, pues nada más invitarlos a todos este sábado al paseo nocturno de 19 a 23 horas, Reforma Centro Histórico y las biciescuelas que tenemos ya también en Reforma y División del Norte. Son una forma muy interesante de mejorar nuestras habilidades ciclistas o incluso aprender. Fíjate, secretaria, si te voy a robar dos minutitos más. Nos están llegando unas llamaditas de las personas que nos están escuchando y tienen algunos comentarios. Por acá nos dice Diego Torres de la Gustava Madero, ¿cómo podemos contactar con la gente que está realizando las obras del Metrobús? Hemos tenido recortes de agua o que nos digan cuándo se va a regularizar este problema. Saludos a todo el equipo. También tenemos a Karen Torres de la Miguel Hidalgo. Las Ecovici son un buen proyecto. El problema es que la Ciudad de México no está pensada para el uso de la bicicleta. Las personas que habitamos la ciudad no nos bajamos del auto, bueno, aunque sea más seguro el andar en bici. Bueno, ahí están dos temas. Y también nos pregunta qué opina la secretaria acerca de que se piensa extender o quieren extender el programa Ecovici a la colonia Santa María La Rivera de las principales de la Ciudad de México. Secretaria. Bueno, como les comentaba, ahorita hicimos un crecimiento del 60% a Benito Juárez y estamos analizando hacia dónde tendría que ser el crecimiento en la ciudad para las siguientes etapas. Bien, y con respecto a la Gustavo Madero, porque nos han llegado, fíjate, nada más te leímos una que condensa más de 25 llamadas al respecto de que con esto del Metrobús han tenido muchas afectaciones que ¿a dónde se pueden dirigir o cómo pueden contactarte para ver qué se puede hacer? Bueno, mi Twitter es arroba tmullergarcía. Si me dan o nos pasan ahí algún contacto o correo, con mucho gusto lo haremos. Bien. Y estamos a sus órdenes. Bien, le vamos a hacer llegar los teléfonos de quienes nos han estado llamando para que se pongan en contacto y ver cómo se pueden solucionar. A fin de cuentas se busca el bien común, ¿no? El bien de las mayorías. Muchas veces la afectación de unas o pocas personas va en beneficio, obviamente, de lo que se está haciendo en esta gran ciudad. Y además reiterar, ¿no? Estas afectaciones del agua y eso sabemos que sí tienen un grado de inconveniencia, pero que una vez concluidas las obras, pues el beneficio será mucho mayor, como mencionas. Pues ahí está. Agradezco mucho, secretaria Tania Müller García, el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, a sus órdenes. Muy buena tarde. Son temas que no podemos dejar de lado. Que, de alguna manera, la movilidad de una ciudad tan compleja como esta ciudad de México van haciendo y van formando las posibilidades de que tengamos una mejor convivencia. El estar hora y media, dos horas, tres horas, en un tramo de siete kilómetros. Imagínense, yo normalmente hago este viaje de 7.5 kilómetros, más o menos en 15, 20 minutos, con un tráfico moderado. Pero el día de hoy, más de hora y media. Obviamente, eso va haciendo que los ciudadanos, los capitalinos, vayamos acumulando un coraje, un resentimiento hacia todo lo que está a nuestro alrededor que propicia choques, enfrentamientos, golpes. Estas medidas que se han venido tomando en el gobierno del licito federal, lentas, yo diría, pero van de alguna manera con paso seguro. Ojalá que tomemos conciencia como ciudadanos de que la movilidad es de todos, no sólo de los grandes automóviles, ¿no? Que vemos un vehículo gigante que transporta a una sola persona. Ojalá tomemos conciencia todos para hacer de esta una mejor ciudad y podamos tener una convivencia, de alguna manera, un poco más feliz.